Y vamos a esta historia porque el viernes justamente cerramos Venga la Alegría con la despedida a Jaime Garza. Sí, una mala noticia. Una noticia triste. El fin de semana su familia lo despidió y si les parece, con todo el olor que merece este primer actor, vamos a ver lo que ocurrió. La tarde del pasado viernes, el cuerpo del actor Jaime Garza fue velado en una funeraria de la Ciudad de México, donde familiares y amigos asistieron a despedirse de él. La primera en llegar fue su hermana Ana Silvia Garza, con quien el histrión compartió sus últimos días. Decidió irse que llevábamos 11 años con operaciones y cosas. Él se fue en paz. No hay manera de agradecer, no para el teléfono. Hay muchísima gente que lo quiere. Vamos a una nicho junto a una iglesia de Jesús de los Corazones, que es allá en la colonia, que está con mi mamá, pero no queremos publicidad. Minutos después, Rosita Pelayo, quien fue su esposa, pidió a la prensa recordar al actor como el hombre talentoso que fue. Y hay que recordarlo así, que fue un muy buen actor. Jaime era un hombre que era de mucha broma, bromas pesadas, bromas pesadas y bromas negras. Ya pasó, ya se fue, ya es como les digo, ya qué importa qué es lo que tenía, de qué estaba enfermo, no estaba enfermo, lo que sea. Ya se fue, lo que hay que recordar es lo gran actor que era, las cosas importantes que hizo él en el cine, en el teatro, en la televisión, de esa época acordada. Su amigo Rafael Inclán se sumó a la lamentable partida del primer actor. ¿Qué se dice en estos casos? Qué pena para la familia, para el foro, porque era muy buen actor. Estuvo de joven, fue protagonista de telenovelas y bueno, vivió como quiso y se divirtió mucho y bueno, que en paz descansen. Fuimos muy amigos, el tiempo que nos vimos, mucha fiesta, gracias a Dios, cuando había tiempo y cuando se podía. Y bueno, pues así es esto, ¿no? El sábado por la tarde, su cuerpo fue cremado. Descanse en paz, Jaime Garza. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Mucha tristeza causó la muerte de Jaime, porque se le recuerda con mucho cariño, sobre todo su trabajo en las telenovelas, en teatro, como tú dices. No, bueno, en cine. Y fíjate que él falleció en su casa el viernes de un paro cardíaco y ya no tuvo que ingresar de nuevo al hospital, que tanto lo odiaba. Decía su hermana que fueron años y años de operaciones, de doctores, de todo. Es una tristeza, una vida, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, porque algo nos tiene que dejar. Un hombre profesionalmente brillantísimo, que tuvo muchos problemas que no pudo controlar. Sí, sí, tuvo adicciones que le ganaron y que se lo llevaron joven, porque era un hombre de 60 y tantos, que tuvo bien haber seguido trabajando, ¿no? Claro. Gracias. 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 Gracias.